Hola, hola amigos de YouTube sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta oportunidad estaremos hablando sobre las plataformas de MetaTrader 4 para las versiones de teléfonos inteligentes o teléfonos móviles o smartphone como ustedes lo quieran llamar esto se ha hecho muy muy viral he visto muchísimas personas hablando sobre hacer trading desde tu casa sentado que se yo en la playa o yéndote de vacaciones y operando los mercados financieros ganando dinero operando en forex ganando dinero y esto es algo que se ha viralizado muchísimo porque la verdad es que es muy fácil operar desde nuestro smartphone y ganar dinero lo difícil está en que ganar en los mercados del forex no es tan fácil y menos usando solamente nuestro teléfono móvil o nuestro en este caso nuestra tablet ok como aparece aquí dentro de la plataforma de MetaTrader 4 esto la verdad es que es una muy buena herramienta para nosotros ir mirando los precios ir mirando los mercados qué está pasando en los mercados con ciertas noticias cómo eso nos puede afectar pero ya a la hora de hacer trading como lo están promoviendo muchas personas en línea me aparecen a mí no sea ustedes yo que estoy dentro del mercado forex y siempre estoy pendiente de todos los mercados a la vez del cripto del forex de la bolsa valores estoy siempre pendiente de todos los mercados a mí me aparece mucha publicidad más que nada en redes sociales acerca de las operaciones con el teléfono móvil muchas personas promoviendo incluso cursos donde te enseñan a operar con con el teléfono móvil con el smartphone y la verdad es que eso sí es posible nosotros tenemos las herramientas para hacerlo el tema es que no es tan fácil no es así como oprimir botones dentro de lo que es esta plataforma MetaTrader 4 y ganar dinero no es así de sencillo ok porque estos mercados entendemos que hay personas muy profesionales que incluso tienen estudios llenos de pantallas con bastantes gráficos haciendo análisis técnico consiguiendo las mejores entradas las mejores oportunidades haciendo trading y nosotros estamos compitiendo contra esas personas solamente con nuestro teléfono móvil haciendo operaciones allí jugando a ganar dinero la verdad es que eso a mí me parece un error ok un error completamente hacer eso porque la verdad es que nosotros necesitamos hacer nuestro análisis previo que eso no lo vamos a poder hacer solamente viendo un gráfico dentro de la plataforma MetaTrader 4 eso vamos a necesitar de herramientas muchísimo más sofisticadas incluso vamos a necesitar de tener una estrategia ganadora para poder ganar dinero de que ustedes puedan tener las plataformas MetaTrader 4 móvil ok la pueden tener en versión de android y inversa y en versión de ios perfectamente o sea la para las dos plataformas en este caso más grandes que son centro de aplicaciones móviles para ios para android ustedes se van a poder descargar la plataforma MetaTrader 4 sin ningún problema y allí revisar los mercados pero una cosa muy diferente es a operar con el teléfono móvil ya eso es otra cosa ok ya eso es muchísimo más peligroso de hacer porque claro que si vamos a poder ver los mercados como ven acá la verdad es que va a ser muy sencillo hacerlo y la verdad es que solamente con tener una tablet o un teléfono móvil nosotros vamos a poder estar viendo a tiempo real todo lo que pasa en el mercado pero ya operar en este caso como sale aquí en la aplicación móvil que nosotros vamos a poder operar allí hacer operaciones y ganar esta cantidad de ingresos solamente con el teléfono no es algo que en este caso yo me atrevería a hacer ok siempre y cuando este tipo de operaciones no las estemos haciendo nosotros con un análisis en un gráfico dentro del móvil ok claro que si tenemos algún grupo de señales o tenemos alguna percepción ya del mercado que nosotros estamos evaluando en pantalla y vemos una operación obviamente la podemos hacer totalmente en automático desde el teléfono móvil pero tengan mucho cuidado con este tipo de cosas porque he visto muchas publicidades acerca de opera con tu teléfono móvil muy fácil gana dinero y la verdad es que la verdad es que no es para nada así yo que me tomo esto de verdad de una manera bastante profesional te digo que eso no es como como lo pintan la verdad es que no es tan fácil así operar y ganar dinero y menos haciéndolo desde tu teléfono móvil ok así sea desde tu tablet donde tienes un quizá un una pantalla muchísimo más grande donde puedas ver muchísimos más gráficos igual te faltan muchísimas herramientas que no vas a poder tener en ese muchísimas herramientas de indicadores de entrada por ejemplo para poder operar y poder ganar dinero de verdad en los mercados aquí lo que se está tratando de hacer es llegar a muchísimo más gente con aplicaciones móviles que obviamente eso está eso está bien eso hace crecer en este caso del mercado pero tampoco es que nosotros vamos a estar aquí perdiendo dinero con versiones móviles igual yo siempre le digo que es bueno que tengan en su meta trader 4 para que ustedes vayan monitoreando en este caso las operaciones que ustedes están haciendo ustedes pueden tener en su meta trader 4 de teléfono pueden o su meta trader 4 en el smartphone ustedes pueden ver las operaciones que ya van haciendo y estar monitoreando ya los precios de entrada los precios de salida los stop loss los take profit cómo va el mercado y pueden tenerlo en su versión como les dije en android y en ios ok sin ningún problema se pueden descargar esa aplicación nosotros que trabajamos más que nada con robots de trading en automático este tipo de aplicaciones nos sirven obviamente para ir monitoreando el precio muchas veces dentro de las plataformas meta trader 4 para de google play de android y de ios no nos permiten cerrar las operaciones manuales no nos permiten hacer un sinfín de cosas que nosotros vamos a tener que hacer ya directamente desde nuestro meta trader 4 en el servidor remoto el servidor remoto solamente lo vamos a usar en caso de que nosotros tengamos robots de trading operando las 24 horas del día como nosotros lo tenemos acá en nuestro bps que tenemos bots operando ok las 24 horas al día los 5 días que opera forex y obviamente vamos a necesitar que estos mercados lo podamos ver desde un servidor remoto en este caso las aplicaciones de meta trader 4 nos sirven para estar monitoreando los precios nos sirven sin ningún problema podemos estar usando eso ok podemos usar esas versiones meta trader 4 pero si nosotros queremos ver lo que está pasando en nuestro servidor remoto que es lo que está pasando en sí con las operaciones lo podemos hacer desde meta trader 4 pero si queremos una visión más global podemos entrar a nuestro servidor remoto con una aplicación llamada microsoft remote desktop que lo que hace es que nosotros podamos entrar literalmente a una pc de escritorio solamente poniendo la dirección ip poniendo el usuario y la contraseña que eso es justamente lo que te dan las empresas de los servidores remoto para que tú puedas entrar a ese servidor remoto colocar tus plataformas meta trader 4 allí y operar con los bots de trading así como acabo yo de entrar a mi servidor remoto en este caso yo estoy desde mi pc de escritorio acá tengo el servidor remoto trabajando en varios pares aquí incluso sale las cuentas meta trader 4 como están rodando ok como están rodando hoy día y aquí me salen todo el sistema del cpu como es que está yendo en este caso mi servidor remoto y por ahora veo que está usando una capacidad de cpu bastante bastante controlada no se está tampoco tratando de llegarla al máximo estamos tratando de usar las plataformas meta trader 4 para operar con bots de trading para operar regular y que el cpu tampoco es que se vea forzado pero en este caso si nosotros queremos tener un monitor tener un servidor remoto para meta trader 4 y de paso lo queremos monitorear fuera de nuestra casa cuando nosotros estemos fuera de nuestro escritorio podemos hacerlo con esta aplicación que también se pueden bajar en google play o en las tiendas de ios que se llaman microsoft remote desktop aquí ustedes pueden ver las plataformas meta trader 4 directamente desde su teléfono móvil ok simplemente ustedes lo que van a ingresar aquí es la dirección ip el login y la contraseña van a tener lo que es en este caso una web ok para incluir su dirección ip simplemente le dan doble clic a esa dirección ip y entran directamente a lo que es su servidor remoto desde el móvil ok desde el smartphone eso es lo que les permite es en caso de tener robots de trading y tener alguna estrategia donde necesiten apagar el auto trading simplemente ustedes van a su servidor remoto desde el teléfono móvil y ustedes pueden monitorear lo que está pasando en este caso en el mercado y pueden apagar el auto trading sin ningún problema aquí dentro de lo que sería su versión móvil yo acá estoy en obviamente la versión de escritorio pero ustedes podrán hacerlo sin ningún tipo de problema desde su teléfono móvil estas aplicaciones la verdad es que nos facilitan muchísimo muchísimo lo que es la operativa más que nada cuando nosotros dejamos algunas operaciones abiertas y queremos cerrarlas con este tipo de aplicaciones nos van a ayudar muchísimo a lo que es la operación en forex pero tengan mucho cuidado con esas publicidades engañosas que te prometen sacar altas rentabilidades solamente operando en versiones móviles yo si les digo que la verdad es que si facilitan muchísimo muchísimo la operativa cuando uno está fuera de casa y uno sabe que dejó alguna operación ahí con su stop loss y su take profit debidamente puestos pero uno quiere saber en realidad si esas operaciones están yendo bien si están yendo mal si queremos robar en este caso los stop loss a los puntos en este caso de break even donde nosotros no vayamos a perder dinero y eso también obviamente las operaciones que nosotros podemos ir haciendo podemos ir monitoreándolas e incluso modificándolas dentro del smartphone pero ya haciendo operaciones solamente desde aquí eso me parece un tema bastante peligroso y en la que yo no les recomendaría a nadie que lo hiciera porque ya esto es jugar con el fuego es jugar en mercados financieros con apalancamientos donde lo podemos perder literalmente todo o sea podemos perder literalmente todos nuestros fondos solamente por estar jugando aquí a que vamos a operar en MetaTrader 4 jugando obviamente con los pares de divisas con forex y vamos a ganar dinero así de la nada hay muchas personas muy profesionales haciendo trading de verdad con muchísimos indicadores con muy buena experiencia en el mercado con muchísimas pantallas con estudios llenos de información para entrar en operación y nosotros no es que vamos a estar jugando aquí a entrar con aplicaciones móviles nos ayudan son buenas herramientas pero yo no les recomiendo para nada para nada que usen este tipo de aplicaciones para hacer trading de hecho aquí dentro de estas aplicaciones no pueden usar robots de trading tienen que en este caso descargarse la plataforma MetaTrader 4 dentro de lo que sería su servidor bien sea un VPS o su PC de escritorio o una laptop y allí instalar en este caso el robot de trading para que se pueda operar lo que también podrían hacer es instalar un VPS teniendo esta cuenta MetaTrader 4 dentro de ese servidor remoto y tener una aplicación como Microsoft Remote Desktop donde ustedes van a poder ingresar allí y ver lo que está sucediendo igual desde en este caso desde el móvil son cosas limitadas las que ustedes pueden hacer en este caso en las plataformas MetaTrader 4 dentro del servidor remoto o dentro del VPS son cosas limitadas son cosas que ustedes de repente están afuera y necesitan apagar el auto trading y esa es la mejor forma de hacerlo pero tampoco es que van a estar ahí montando los bots haciendo las configuraciones de los bots porque la verdad es que la aplicación móvil te sirve para hacer unas que otras cosas pero no te sirve para todo ok estas aplicaciones nos ayudan son complementos pero no son para operar en Forex yo también no se los recomendaría para nada porque para tener ingresos o beneficios así como lo que nosotros estamos teniendo no se puede entrar al mercado a jugar se tiene que entrar al mercado con una estrategia bastante seria y bastante conservadora para conseguir rendimientos paulatinos en el tiempo y tenemos obviamente que pensar bien lo que nosotros estamos haciendo para no perder dinero y más bien ganar dinero hasta aquí los dejo en el video de hoy espero que les haya gustado por favor regalme un pedazo de like suscríbanse al canal con campanita no se les olvide con campanita y nos vemos en el siguiente video los quiero mucho a todos chau